Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Cali 2020 virtual, Manuel Zapata Olivella y el canto de la diáspora africana invitado de honor. Del 15 al 25 de octubre en www.fieldcali.com. Organizan Secretaría de Cultura de Cali, Universidad del Valle y Fundación Spivak. Buenas tardes, agradecemos a todos por su asistencia y le damos la bienvenida al sexto día de la Feria Internacional del Libro de Cali 2020 virtual, organizada por la Secretaría de Cultura de Cali, su red de bibliotecas públicas, la Universidad del Valle y la Fundación Spivak. Como invitado de honor, Manuel Zapata Olivella y el canto de la diáspora africana. Este es un evento apoyado por el Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura. A continuación tenemos el gusto de presentar al director del Centro de Ética y Democracia de la Universidad ICESI, Rafael Silva, y al docente asociado del Departamento de Historia de la Universidad del Valle, Javier Ibagón, con la presentación de los libros Afrontar los pasados controversiales y traumáticos de la Universidad ICESI y la Universidad del Valle y como segundo libro, Educación Histórica para el Siglo XXI, de la Universidad ICESI y la Universidad del Valle. Como moderador invitado nos acompaña el licenciado de Historia de la Universidad del Valle y periodista, Óscar Ember Moreno. Bienvenidos. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola Rafael, ¿cómo les ha ido? Hola Óscar, ¿cómo estás? Javier, un saludo también. Un saludo Rafael, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bien. Ah, qué bueno, les quedo agradecer a todas y a todos por estar en este momento conectados aquí a través de la FIL Cali. Estos eventos son supremamente importantes para continuar con, digamos, con un proceso de cultura, educación que tenemos en nuestra ciudad. Entonces, quería saludarlos y saludar al público también diciendo que esta es una presentación académica organizada por el Grupo de Editoriales Universitarias del Pacífico, GU, Colombia, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Cali. Entonces, quisiera darle la palabra al profesor Rafael Silva del Centro de Ética y Democracia de la ICESI. Creo que me gustaría, porque tenemos solamente una hora, entonces para iniciar con una muy buena noticia. Hola Óscar. Muy buenas tardes. Buenas tardes a Javier. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por tenernos en cuenta en la Feria del Libro para presentar estos proyectos. Los libros que nosotros vamos a presentar hoy con el profesor Javier Pio Agón. Es un producto de un proyecto interinstitucional que estamos desarrollando hace ya unos buenos años entre la Universidad del Valle y la Universidad de ICESI. Específicamente entre dos maestrías de investigación. La maestría en investigación de historia de la Universidad del Valle de la Facultad de Humanidades y la maestría en estudios sociales y políticos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de ICESI. Estas dos maestrías son maestrías en investigación donde albergan a jóvenes estudiantes casi siempre recién egresados de programas de pregrado de ciencias sociales, digamos muy particularmente, pero que también tienen un espectro un poco más amplio. Y pues estas maestrías están destinadas a desarrollar un capital de investigadores científicos para la región, fundamentalmente para estudiar los problemas sociales, los problemas políticos, los problemas históricos atinentes, digamos, a la región nuestra, pero obviamente también con una mirada nacional y una mirada global también. Entonces, es muy importante el proyecto porque creo que el que las universidades, en este caso una universidad privada y una universidad pública, estén unidas en un proyecto interinstitucional de cooperación académica, aparece, digamos, como una circunstancia muy, digamos, inédita, pero al tiempo también muy favorable para la región y los distintos estudiantes de la región y de la, pues obviamente de Cali. ¿Y por qué razón es importante? Porque este proyecto de cooperación, lo que produce inicialmente es una comunidad de conocimiento compartida. Distintas maestrías comparten una producción de conocimiento, pero también comparten relaciones académicas, relaciones epistémicas, relaciones de construcción y elaboración de saber en torno a los problemas sociales que nos preocupan, que son para nosotros de urgente mirada investigativa. En ese sentido, este proyecto de cooperación entre la Universidad del Valle y la Universidad de Icesi, tiene la fortuna también de no solamente producir capital investigación, sino también producción de conocimiento. En este caso, los dos libros que vamos a presentar son libros producto, digamos, de esta cooperación institucional y son dos libros que van a albergar, o más bien albergan, trabajos investigativos de estudiantes y profesores de las dos maestrías en este sistema de cooperación que hemos desarrollado, como decía ahorita, hace algunos años. Entonces, para nosotros es muy grato y muy placentero el tiempo saber que hoy en este espacio, en la feria del libro, vamos a poder darle a conocer al público parte de este trabajo interinstitucional y saber que a través de él estamos promoviendo el desarrollo investigativo de problemas sociales en la región. Eso es fundamentalmente, Oscar, lo que yo quería comentar y ya tú nos propondrás una conversación en torno a los libros. Muchas gracias. A mí me parece supremamente interesante, decir, al leer estos dos textos en un poco, me evoca la idea que tenía hace muchos años cuando estudiaba en la Universidad del Valle, y era nosotros debemos empezar a leernos de manera transversal, no solamente en todos los conocimientos, que es un poco, digamos, una de las preguntas que tengo con los dos libros, que me parecen geniales, sino también la idea de atravesarnos como universidades, es decir, que la posibilidad de una persona de ICESI vea clases en Univalle o en otra universidad como la Universidad del Valle y en general. Acá estoy desde mi espacio, es una librería café que tengo en el sur de Cali, que se llama Oromo Café Librería, y una de las cosas que habíamos planteado con mi esposa acá en el espacio era tener todas las editoriales universitarias. Entonces es muy hermoso saber que también como en espacio y también en realidad se están haciendo las dos cosas al tiempo. Los libros, al leerlos, me empieza a generar un montón de cuestiones, ya entrando así, quisiera preguntarle a Javier, al colega de la Universidad del Valle, me gustaría que empezáramos con algo más tranquilo, como cómo fue el proceso de edición de estos textos, porque son varios artículos muy bien hechos, con mucha investigación, se ve que hay una intencionalidad de atravesar unos temas que venimos discutiendo desde la academia, que son no solamente el tema de la educación, de cómo enseñar historia, sino también otros como el trauma, que me parece supremamente interesante, y creo que son muy necesarios ahorita en nuestro país. Entonces, para empezar, ¿cómo fue el proceso de edición de los dos libros, Javier? Bueno, buenas tardes a ti, Oscar, y al profesor Rafael. Bueno, hay que hacer un énfasis especial en que, además de la colaboración que ha sido vital para, interinstitucional, que ha sido vital para la publicación de estos dos libros, de la Universidad del Valle y la Universidad de Icesi, los dos libros también parten de una colaboración internacional y nacional, que, digamos, se articula con una serie de redes de producción de conocimiento, enfocados fundamentalmente al problema de la educación histórica, que es una categoría que en Colombia es poco conocida y que en muchos sentidos a veces genera confusiones. Esa categoría de educación histórica a veces lo remite a uno cuando escuchan aquí en Colombia a historia de la educación y es completamente distinta. Quería hacer esa claridad porque estas redes con las cuales trabajamos, digamos, articulan sus reflexiones epistemológicas y metodológicas a partir de, digamos, de esta discusión. Aquí fue muy importante los vínculos y diálogos que sostuvimos con la Asociación Iberoamericana de Educación Histórica, que tiene sede en la Universidad Federal de Paraná, en Brasil, y a partir de la cual comenzamos una serie de diálogos que se fueron concretando en diferentes actividades académicas. Una de ellas fue la realización del Congreso de Educación, el Congreso Internacional de Educación Histórica, el año pasado en la Universidad del Valle, en la Universidad de Icesi. Entonces, me parece que esto es muy importante porque el proceso de edición de los textos partió de esos diálogos y por eso cuando tú ves los artículos que componen los dos textos, encuentras una variada participación internacional. Eso, digamos, que nos permite articular nuestras discusiones locales en un plano más general que me parece que es de vital importancia. Aquí vale resaltar en este proceso editorial la colaboración inmensa que hemos tenido los editores, entre los que destaco al profesor Rafael Silva, al profesor Robin Castro, que es director de la maestría en Icesi, a la profesora Adriana Santos del Departamento de Historia, en el primer libro, el de Educación Histórica para el Siglo XXI, y en el segundo libro, también con Rafael Robin y el profesor Antonio Echeverry, que es secretario general de la Universidad del Valle. Un trabajo mancomunado que nos ha permitido concretar esta obra y en la que han sido también vitales los jefes editoriales de las dos universidades, profesor Adolfo Abadía, que con su equipo ha hecho un proceso, por ejemplo, también en todo el tema técnico de revisión de estilo, de diagramación, muy importante, y al profesor Omar Díaz, también el jefe editorial de la Universidad del Valle. Eso creo que se ve reflejado en la calidad de los textos, en la pulcritud y en la claridad, digamos, de la propuesta editorial de los dos textos. Me gustaría, es decir, lo que dijiste de impresionante, porque precisamente es la idea de la universalidad, ¿no? La idea de que de otros países, de otros contextos, y por ahí te quiero hacer una pregunta ahorita del primer artículo que me pareció muy importante, pero que quisiera preguntarle a Rafael Silva, algo técnico, sencillo, ¿cómo fue la elección de estos textos para hacer los dos libros? ¿Cuáles fueron los criterios? ¿Se hicieron una convocatoria? ¿Cómo fue el trabajo? Bueno, el trabajo hace parte de una dinámica que hemos venido construyendo en el proyecto de cooperación académica, y esos trabajos hacen parte inicialmente de unos ejercicios de reflexión compartidos, que fueron invitaciones específicas a estudiantes de las maestrías y también a profesores, algunos de ellos de las maestrías y otros invitados a unas programaciones especiales que hicimos en ciertos momentos específicos de nuestro calendario. Todos ellos pertenecen o corresponden a un evento que se hizo en los estudiantes de las maestrías, y a partir de allí, y de esos ejercicios investigativos que se presentaron inicialmente en esos eventos, fue que fueron madurando los escritos y los trabajos de los distintos estudiantes y profesores. Y obviamente ese proceso de maduración tuvo que ver también con un ejercicio muy riguroso de selección, por el mismo Antonio, y con base en ese proceso de selección muy riguroso de carácter académico y de unos criterios que habíamos elaborado para reseccionar los trabajos y también para admitirlos, fue que esos trabajos admitidos pasaron a un segundo momento ya de reelaboración y reescritura. Entonces, ese proceso es para asegurar la calidad académica justamente de estos trabajos investigativos, y luego, como contaba Javier, ya es la parte del proceso editorial que perfecciona el trabajo técnico y académico. Oscar. Muchas gracias, profesor Rafael Silva. Me gustaría hacerle una pregunta al colega Javier. Es lo siguiente, en el primer artículo, ah, y también vi que tú eres el traductor de algunos de los textos, sobre todo de los que son en portugués. ¿Tú viviste en Brasil? No, bueno, el contacto con el portugués fue porque tenía proyectos de ir a estudiar a Brasil, y estuve, digamos, durante mucho tiempo con Ibraco, que es la asociación, digamos, de la Embajada de Brasil acá en Colombia, que certifica el CELPI, que es el certificado de proficiencia en lengua portuguesa, y lo otro que, digamos, en lo que, digamos, por lo cual tengo un dominio de la lengua, es porque el contacto académico con Brasil ha sido fundamental para alimentar mi proyecto académico. Entonces, los viajes son constantes a esta parte del continente. No, qué bien, te preguntaba, por mera casualidad, porque yo viví en Brasil varios años, y conozco algunos de los debates, siempre estoy como tratando de actualizarme, también por el ejercicio del periodismo, y en el primer artículo del libro Educación Histórica para el Siglo XXI, que plantea sobre la historia, historiografía, investigación en la educación histórica, quería salir un poco del juego, no sé si conoces el debate que hay en Brasil desde la derecha, de un movimiento que se llama Escola Sin Partido. Sí. Sí, es un movimiento. Fue creado por un conservador, pues, un abogado conservador, entonces quería preguntarte acerca de cómo en la cuestión de la educación, yo como, o las personas que nos están viendo, que son profesores de historia, y que algunas veces los dicen, bueno, es que usted enseña historia, o ciencias sociales en general, desde una posición ideológica, que es un poco lo que en Brasil se andaba debatiendo, porque allá, obviamente, este señor es anti-Paulo Freire, anti-LGTB, y ante otras cosas, que más adelante se mencionan dentro del libro, y que hablan de cierta neutralidad. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se enseña historia, o tú crees que es posible enseñar historia desde una neutralidad? Bueno, la pregunta me permite hacer énfasis en la línea estructural de este texto de educación histórica para el siglo XXI. El capítulo que tú haces referencia es el capítulo escrito por el profesor Estevado Resende de Martins, que es profesor emérito de la Universidad de Brasilia, y que en el campo historiográfico y de la teoría de la historia es un personaje fundamental, porque hizo parte del comité editorial de la obra de los 90 que organizó la UNESCO, que se llama La Historia General de América Latina, que salieron una serie de tomos que son muy utilizados en el campo de la historia. Entonces, es un referendo. La obra, no solo ese capítulo, sino la obra en general, lo que intenta buscar es dialogar y hacer un énfasis crítico precisamente en algo que tú has planteado. O sea, que la enseñanza de la historia implica unos posicionamientos claros, que los temas de neutralidad no son posibles en este ejercicio, pero que sí hay un elemento que se debe establecer una diferenciación. Una cosa es partir de elementos ideológicos claros, de proyectos políticos claros, y otra cosa es los partidismos, ¿sí? O sea, ahí hay una diferenciación clara que también está en medio de la discusión de la que planteas de escuelas sin partido, ¿sí? En la que, digamos, las respuestas académicas que se le han dado a ese movimiento ultraconservador ha sido efectivamente el tema no es de escuelas sin partido, o sea, del partidismo, sino que hay que generar unos posicionamientos políticos claros y eso no lo vamos a ocultar frente, digamos, a proyectos de formación histórica. Entonces, el libro, por el contrario, lo que hace es todos los capítulos están alineados en plantear una diferenciación con esa enseñanza tradicional de la historia con esas tendencias que hay, primero, de falsa neutralidad, segundo, de presentar verdades absolutas y trabajar sobre narrativas maestras. Entonces, por eso es que el texto, a través de la inclusión de dos categorías que son fundamentales, la categoría de conciencia histórica y la categoría de pensamiento histórico busca rebatir teóricamente y metodológicamente ese tipo de posicionamientos. Entonces, discusiones que, además, cuando trabajamos en este libro, también teníamos el objetivo de suplir algunos vacíos y ausencias que hay en la discusión, sobre todo en Colombia, cuando nos referimos a enseñanza y aprendizaje de la historia. Todo el mundo habla de enseñanza y aprendizaje de la historia desde lugares comunes, sin unas plataformas epistemológicas claras. Y este libro lo que busca es precisamente decir desde aquí estamos hablando, desde la defensa del trabajo por el desarrollo de una conciencia histórica que logre la articulación entre pasado, presente y futuro en la formación histórica de jóvenes, adolescentes y personas mayores. Entonces, no sé si doy un poco como al punto de tu pregunta, pero es esa clara diferencia, es por el contrario, o sea, combate ese espíritu de neutralidad con la que a veces ciertos sectores quieren encauzar este tipo de discusiones. sí, es excelente, yo pienso igual a ti, sobre todo pues desde el ejercicio no como historiador sino también como periodista que se nos exige mucho la neutralidad que es una cosa imposible pues de realizar, me gustaría preguntarle al profesor Rafael Silva que es de ética y democracia, qué opinión le viene sobre el tema, es decir, usted cree que hay neutralidad a la hora de enseñar, debería haber o qué supones vos. Sí, yo creo que digamos sobre este libro específico, yo creo que es una invitación de parte del proyecto que nosotros tenemos para abrir el debate justamente sobre el tema de la enseñanza de la historia en ese sentido Óscar. Bueno, toda vez que como sabemos la enseñanza de la historia se excluyó de la vida académica escolar de los jóvenes, entonces ese vacío en lo que tiene que ver con la educación histórica de los jóvenes pues aparece para nosotros como una especie de faltante muy importante en lo que tiene que hacer. desde ese punto de vista yo creo que la discusión acerca de la neutralidad de la historia para nosotros tiene que ser un debate significativo, ¿sí? En el sentido digamos de que hoy en día el tema de la neutralidad científica es un punto debatido y ha sido debatido ya hace mucho tiempo en la idea digamos de hasta dónde puede haber neutralidad en la enseñanza fundamentalmente de disciplinas como estas que son disciplinas humanas, ¿sí? Entonces eso nos pone en un debate muy interesante y yo creo que lo que corona ese debate es pensar una cosa en la que yo creo que hay que insistir mucho, la enseñanza de la historia en un país como el nuestro y en cualquier otro contexto tiene que propender también por la democratización de una sociedad, digamos, sino que qué sentido tiene enseñar historia en un contexto social y fundamentalmente en un contexto social como el nuestro tan complejo, tan lleno de conflictos sociales, tan lleno de conflictos políticos donde también tenemos una especie como se ha denunciado muchas veces de falta de memoria histórica en las viejas generaciones y en las jóvenes digamos va a ser una cosa que vamos a ver qué tan preocupante es por la falta de enseñanza de la historia entonces yo creo que desde allí el tema de la enseñanza de la historia Oscar a propósito de la conexión que tú quieres plantear con el tema de la ética tiene que tener una finalidad ética o sea de todas maneras la enseñanza de la historia tiene un fin ético y ese fin ético yo entiendo que tiene que ser un fin que está asociado a la democratización de la sociedad si no, no tiene sentido enseñar historia y esa democratización de la sociedad tiene que ver justamente con la capacidad de ser reflexivos con el pasado y de ser reflexivos con el presente de tener una actitud crítica con lo que tiene que ver con nuestra historia misma que no nos pueden seguir enseñando relatos oficiales y que los relatos oficiales tienen que ser cuestionados como cualquier otro relato que tiene que ser indagado que tiene que ser pensado y creo que es allí donde cobra importancia para nosotros este proyecto editorial buscar muchas gracias profesor rafael con lo que dijiste se me venían varias preguntas una de ellas a quienes nos están viendo los dos libros sumados dan más de 500 páginas hay muchísimos artículos todos excelentes no vamos yo no es decir lo leí con tanto interés que tengo muchas preguntas pero tenemos poco tiempo entonces por ende voy a tratar de acoplar la mayoría de cosas entonces me perdonarán para las personas que me ven y no se escuchan que obviamente por el tiempo va a ser limitado entonces le quisiera preguntar a Javier a partir de lo que dijiste algunas cosas que tengo acá de los artículos la historia es con H mayúscula o con H minúscula siempre en ese debate que hemos tenido en la academia sumando a eso y con lo que decía el profesor Rafael me recuerda un poco como la discusión más 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 a tono que tenemos en este momento y es el resignificar de las o tumbar las estatuas tumbarlas quitarlas que se puede hacer ahí a partir de un ejercicio de memoria histórica pensando un poco en un artículo que hay de por ejemplo de Brasil de España que en todos estamos atravesados por la idea de memoria pensando un poco lo de que en España está lo del valle de los caídos que sacará franco un poco de acá de sacar a la estatua de Sebastián de Belalcázar un poco como hicieron los compañeros misa indígenas de Popayán que fue un acto celebrado y un acto digamos también repudiado por otro sector entonces y uno como historiador dice yo entiendo pero a la vez me me generan un montón de sensaciones pero ustedes dos y sobre todo el profe Javier que es a quien le lanzó la pregunta ¿qué pensas de esa situación de lo que nos estamos viviendo con las estatuas ahora? ¿las quitamos? ¿no las quitamos? ¿las cambiamos? ¿las resignificamos? ¿las volvemos a pintar? ¿qué podemos hacer? bueno en clave en clave en clave los textos que estamos presentando una de las discusiones que se plantean y que son transversales a las dos obras está el problema de entender el tema del aprendizaje histórico no solo ligado al aparato formal de la escuela sino a partir de una categoría que es fundamental en las construcciones teóricas sobre todo de la didáctica en Alemania que es la de cultura histórica que nos invita a pensar que este problema del aprendizaje y de la aproximación hacia el pasado se da en diferentes escenarios se da en la familia en el grupo de amigos a través de las mediaciones tecnológicas de los medios de comunicación eso es clave para entender la discusión que tú planteas porque entender las complejidades que hay para definir qué es aprendizaje histórico y qué es enseñanza de la historia nos permite entender primero que las narraciones que se construyen del pasado no son el pasado y que en esa medida los procesos dialógicos de construcción y de construcción son propios del devenir histórico entonces en esa medida de que nos cuestionemos críticamente sobre algo que pareciera natural porque esa es una de las condiciones digamos de los metarrelatos que se presentan como naturales y verdaderos el poner en duda esas verdades el poner en duda digamos y cuestionar esas naturalizaciones es propio del ejercicio reflexivo y crítico en esa medida no voy a entrar a hacer un análisis detallado sobre este tema de las estatuas pero sí me parece que las dos obras permiten e invitan precisamente a poner en el escenario del debate público que consideramos conocimiento histórico cómo se produce y cómo se tramita cómo hay unas tradiciones selectivas hay una invención de la tradición que tiene que ser puesta en debate y que el ejercicio de educar históricamente y pensar históricamente es fundamental el segundo libro de afrontar los pasados controversiales y traumáticos es muy importante para pensar en esa clave en la clave de cómo es importante poner en el debate los silencios las invisibilizaciones los estereotipos que logran difundir las historias oficiales y que son necesarias para construir lo que dice el profesor Rafael sociedades más democráticas ¿no? lo dejaría ahí por ahora frente a esta temática que planteas me gustaría continuar contigo Javier para digamos una última pregunta contigo no sé en el texto que escribiste el uso de fuentes históricas yo quisiera hacerte la pregunta en parte es medio cómico pero hace unos años empecé a ver como una fuente histórica una fuente los memes yo sé que es bastante raro y poca gente lo toma muy en serio pero últimamente sobre todo en México creo que he leído algunos textos ya se están pensando como esas fuentes digitales los memes otras categorías dentro de lo que puede ser el uso de esas fuentes históricas en las escuelas y en el ejercicio de nosotros como historiadores ¿qué opinas tú Javi? no es claro que la noción de fuente histórica que no solo aparece en mi texto sino que también aparece en otros textos del primer libro sobre educar de educación histórica para el siglo XXI está ligado primero a un tema no de instrumentalización o sea de cuestionar la instrumentalización escolar que se hace del uso de fuentes y ligarlo a discusiones más amplias y más complejas de mayor calado y de mayor profundidad que están ligadas a por ejemplo esto de pensar históricamente y la diferenciación que debe haber entre contenidos substantivos y contenidos metahistóricos o sea habilidades específicas que se desarrollan en ese proceso de educar históricamente entonces en ese sentido teniendo clara esa discusión y que la fuente por sí misma no genera procesos de formación histórica sino que debe ser atravesada por otra serie de procesos y muchos de los autores es más hablan no tanto de fuentes históricas sino de producción de evidencia histórica que implica una serie de procesamientos de mayor complejidad en ese marco de la discusión por ejemplo el tema de los memes o el tema de uso de tecnologías de la información es vital y es muy importante cuando se habla de fuente histórica hay ese sesgo de las personas que consideran que es que la fuente histórica tiene que ser producida hace cinco siglos para ser considerada fuente histórica y es todo lo contrario o sea nuestra vida cotidiana genera y produce historia a todo momento y el meme planteando este tema que tú propones el meme no solamente es una fuente histórica es una forma muy interesante de producir conocimiento histórico y eso en Colombia en Cali conozco algunos estudiantes de la licenciatura en historia de la universidad del valle que ya están trabajando sobre esas nociones sobre la producción de memes porque es que producir un meme implica unas operaciones cognitivas estéticas y éticas de dimensiones que superan la simple transmisión de conocimiento entonces podríamos decir que es una nueva nueva historia un poco una nueva generación pues yo no hablaría de una nueva nueva historia porque muchas de estas discusiones digamos que ya vienen siendo desarrolladas desde tiempo atrás lo que sí planteo es que sí hay una serie de nuevos posicionamientos metodológicos y que se han venido alimentando de nuevas fuentes epistémicas por eso el subtítulo del primer libro ¿sí? reflexiones epistemológicas y metodológicas el problema de la enseñanza de la historia no puede ser reducido un tema técnico de producción de materiales e implementación de materiales sino que eso viene acompañado de un proceso digamos de reflexión más compleja en ese sentido digamos que lo que hay es nuevas apuestas por entender un fenómeno que durante mucho tiempo ha sido planteado desde cánones del siglo XIX ¿sí? desde una idea de transmisión histórica con tendencias a homogenizar profesor Rafael continuando un poco con esa idea y pensando en lo del proceso de paz ya para nos quedan solo cinco minutos ¿cómo es hacer memoria? ¿cómo es hacer esta historia que estamos viviendo? porque estamos viviendo en dos procesos importantes un proceso de paz y una pandemia ¿cierto? entonces ¿cómo se puede plantear eso desde la memoria desde lo también desde lo ético claro siempre va a estar ahí presente ¿cómo lo ves tú? pues sí me parece que es una pregunta muy importante y el tiempo muy compleja también ¿no? sobre todo porque yo recuerdo que digamos en ciertos autores ¿no? clásicos clásicos aparece como una especie de ley muy interesante acerca de que las pestes generan olvido que las pestes finalmente terminan y haciendo que se pierda la memoria de las cosas entonces por ejemplo la importancia que tiene una obra como la una obra que me yo en un contexto digamos de la fe creo que hemos tenido un problema con el profesor Rafael Silva entonces a ver si se logra como conectar creo que está difícil Javier ¿qué pensás vos sobre la memoria con el Centro Nacional de Memoria Histórica que yo creo que ahí está el gran debate para nosotros sobre todo y luego trasladarlo a los colegios bueno en el país y las dos horas sobre todo la de afrontar los pasados controversiales y traumáticos reflexiones desde la enseñanza y el aprendizaje de la historia plantean algo que en el país me parece que hemos quedado cortos y es la discusión digamos teórica alrededor de los alcances prácticos de la categoría memoria y las diferencias que hay entre memoria e historia y los alcances de la categoría memoria histórica entonces creo que ese es un panorama que tenemos que aclarar que debe ser puesto en discusión y que estas obras me parece que trabajan sobre esa noción en ese en ese último en ese último eje el tema de las reflexiones que se proponen a partir del texto de afrontar los pasados controversiales me parece que es importante en la medida que encontramos reflexiones que van desde la transición democrática en Chile y cómo se ha pensado ese problema de la memoria histórica allí reflexiones es por ejemplo el caso con la guerra interna en el Perú y el tema de sendero luminoso y cómo eso también ha sido tramitado en la formación de profesores con un capítulo increíble escrito por la doctora María Auxiliadora Schmidt de la Universidad de Paraná en torno a las historias controversarias y la historia en Brasil donde hace algunas reflexiones en torno al proceso de esclavización en Brasil como una de las deudas históricas en este tipo de reflexiones un capítulo muy interesante alrededor por ejemplo del desarrollo del pensamiento histórico en excombatientes de las FARC a cargo del profesor Ramos de la Universidad Nacional a distancia en que en su conjunto plantean precisamente cómo se digamos estas discusiones implican no sólo una puesta en escena de las instituciones sino que vinculan y articulan tipos de historia pública que son necesarios poner en debate vuelvo a sobre esa idea los dos libros trabajan alrededor de una invitación muy importante y es que las personas entienden que la historia no la hacen los otros sino que la hacemos todos y que ese es un ejercicio muy importante a la hora de pensar este tipo de discusiones hola javier me escuchas si si tranquilo si es que para para finalizar creo había aquí es mirar si tenemos algunas preguntas o si logro hacer otra otra pregunta al profesor javier déjame revisar tenemos las felicitaciones por parte de la editorial de la universidad y césar también por la parte del grupo gu colombia por nuestro querido adolfo abadía también nos está saludando tenemos también unas felicitaciones por parte de jose julián serrano y también laura silva nos acaba de escribir que excelente espacio muy importante que sigamos nutriendo este campo entonces colega yo sé que yo le he preguntado cosas muy actuales que las estatuas que lo de los memes y lo de la nueva historia pensando un poco en esta generación de nuevos y nuevas historiadoras que se están viendo en nuestra universidad como ahorita tenemos a Hansel Mera Apolinar también excelentes investigadores pero y por ejemplo me acuerdo también de la profesora Carolina Badía excelente también investigadora docente una pregunta tuya que recuerdas cuál fue digamos de cuál profesor de historia te recuerda tanto a vos como que vos digas estos son los profesores que yo recuerdo porque realmente por eso amé la historia bueno solo porque nos queda un minuto de transmisión va a tomar 30 segundos para responderte y 20 para dar unos agradecimientos cortos no en la formación el profesor Eugenio Gutiérrez de la universidad distrital y en información posgradual el profesor Rafael Antonio Díaz de la universidad pontificia universidad javeriana que me enseñó a valorar la importancia de la autoridad y la alteridad en estas discusiones para finalizar quisiera dar unos agradecimientos a la doctora María Auxiliadora Schmidt a la doctora Isabel Barca de Portugal que son parte de estos dos libros y que hacen parte de esta red de discusión a la profesora Asenet Perapan del departamento de historia que ha ayudado a alimentar la discusión alrededor de la didáctica de la historia y a posicionarla en un departamento disciplinar estas discusiones sobre enseñanza y aprendizaje de la historia son fundamentales en el campo de la historia porque allí es donde encontramos los usos sociales de este conocimiento lo dejaría hasta ahí entonces muchísimas gracias Oscar yo también quiero agradecer agradecerte a ti Javier por tu tiempo agradecer al profesor Rafael Silva a Antonio Echeverry a Robin Castro a todos los que hicieron parte de estos dos maravillosos libros al profesor Adolfo Abadía por la invitación y al grupo obviamente editoriales universitarios del pacífico que quiero agradecer a la feria internacional del libro por esta presencia virtual obviamente de todos estos proyectos súper interesantes para nuestra ciudad entonces los dejamos con la programación que tiene la la feria muy agradecidos por su tiempo y agradecemos a los señores Rafael Silva Javier Ibagón y Oscar Ember Moreno por esta agradable presentación y a ustedes por conectarse con nosotros los invitamos para que sigan disfrutando de la programación y oferta editorial que se encuentra disponible en la página oficial de la feria del libro de Cali 2020 www.filcali.com muchísimas gracias de la